Bueno, nuestras fiestas patronales que celebramos como cada año el día 19 de marzo, principalmente tendremos nuestra celebración eucarística a las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía con la presencia de nuestro señor obispo don Enrique Sánchez Martínez, quien viene a dar el sacramento de confirmación a todos los niños que cursan su catequesis. Después de esta celebración, como todo el día, vamos a tener nuestra tradicional kermés con venta de antojitos mexicanos, a lo cual se les hace cordial la invitación para que nos acompañen a los grupos de danza, a todo el que quiera venir a convivir con nosotros con algún número, aquí estamos. El domingo también tenemos, continuamos con nuestra fiesta de San José, porque tenemos el domingo de Ramos, donde es la bendición de las palmas, a las 10 y media de la mañana, hacemos una procesión, un recorrido por nuestro sector, regresamos y damos inicio a nuestra celebración eucarística a las 11 de la mañana, donde se dará también el sacramento de comunión a los niños que terminan su curso de catecismo. Esas son principalmente nuestras actividades que tendremos para este año, nuestra fiesta patronal. ¿A partir de qué horario pueden acudir las personas aquí a la parroquia? Desde las 8 de la mañana vamos a andar por aquí, porque hay celebración a las 9 de la mañana en domingo, 9, 11 y 7 de la tarde. Pero el sábado principalmente, que es la fiesta patronal, el día 19, tendremos nuestra principal celebración, que es a las 12 de mediodía, con la presencia del señor obispo Don Enrique. Gracias.